Gracias por ver el video. Nuestra radio Sin Hatorá, ahora con estos horarios que acabo yo de comentar, de programas para niños, etcétera, y seguiremos remodelando un poquito más el radio, actualizándolo en todos los sentidos, y también el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Vamos a ver este tema de poligamia. Bendito es el nombre de Yahweh, bendito es su nombre. Bueno, vamos a desglosarlo en esta forma y van a ver qué bonito es, así es, estudiarlo a la luz de la Torah. Ahora, como número uno, a Adán solo le dio una mujer, Yahweh Sebaot, no le dio dos mujeres, partiendo de ahí, es una sola mujer, la que tiene que tener todo varón. Ahora, vamos a abrir nuestra Tanakh, por favor, amados Sahín, en Matiyahu, vamos a ver varias citas, en esta bella noche, Matiyahu 19. El tema es poligamia. Mateo 19, y en el verso 4 y 5. Entonces, una sola mujer, nada más. Cuando tengan Matiyahu 19, Matiyahu 19, versos 4 y 5, me dicen un Omein, amados Sahín, Omein. Él respondiendo les dijo, o sea, Yahshua va a responder. ¿No habéis leído que él, el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Y los dos serán una sola carne. Entonces, está claro que es una sola mujer. Ahora, vamos a ver una cita en Primera de Corintios, por favor. Y ahorita vamos a entrar a profundidades. Primera de Corintios, capítulo 7, en el verso 2. Vamos para allá y vayan anotando la cita, los espero un poquito. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 2. Aleluya. Si tienen Primera de Corintios 7, 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, tanto es para el hombre como para la mujer. Uno nada más. Uno nada más o una mujercita. Pero a causa de las fornicaciones, cada una, uno, perdón, tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Vamos a Primera de Timoteo. Esto ya lo ministramos en Primera de Corintios. Ya vimos esas cartas. Vamos a Primera de Timoteo. Vamos para allá, amados ajín. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Y después vamos a hacer un resumen, pero vamos a entrar a profundidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Lo tienen, pero es necesario que el roe sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, marido de una sola mujer. Ahora, ahí en el verso 12, habla de ayudantes. Las traducciones están mal, no son diáconos, son ayudantes, o bien hasta saquenín, ancianos. Los ayudantes sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Estas traducciones tan mal hechas, o la mala idea de traducirlos, sus hijos y sus casas. Entonces, tienen varias mujeres. No, está hablando en plural que los saquenín, o los ayudantes. ¿Sí me doy a entender? Porque de ahí se han tomado algunos para decir, ya ves, está hablando de sus casas. Entonces, tiene varias mujeres. No, no está hablando de eso. Ahora, la poligamia, que es en sí el tener más de una esposa, está prohibido en la Torah. Está prohibido. Lo vamos a ver. Ahora, la palabra poligamia viene de polis, que quiere decir muchos, y gamos, que quiere decir matrimonio. Bueno, recuerda que el idioma castellano o español, bueno, pues tiene palabras del griego, del latín, etc. Pero, por eso estoy diciendo la palabra tal cual, polis, muchos, y gamos, matrimonio. Ahora, la palabra vígamo, porque se ha oído mucho eso. Entonces, hay una diferencia. Vígamo quiere decir que se casa de nuevo, teniendo todavía vigencia su anterior matrimonio. Entonces, voy a explicar. Vígamo se casa de nuevo, teniendo todavía vigencia su anterior matrimonio. Entonces, no se ha consumado el divorcio, entonces no se puede casar. Ahora, también vígamo es aquel que no es nada más el que se casa, está adulterando. Entonces, hay una diferencia entre poligamia y vígamo, ¿de acuerdo? Sí, porque aquí está hablando solamente de que estuvo casado, o que está casado más bien, y toma otra persona, como esposa, por ejemplo. Ahora, esto que tú y yo hemos oído tanto, bueno, ¿y qué pasó con Abraham? ¿Por qué tantas mujeres? ¿Y Yaacov? ¿Y David? ¿Y Salomón? Porque fue el que más mujeres tuvo. Yo, de hace tiempo, les compartí un tema sobre el libre albedrío, ¿sí recuerdan? Entonces, si quieren anotar las ideas, para que ustedes después me ayuden a amenizar. El ojín dio libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Él dio libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Ahora, la respuesta clara es que el ojín no aprobó, ni aprobará, que un hombre tenga varias mujeres. Entonces, a ver, vamos a iniciar. ¿Qué resultados dio? Y no estamos juzgando, es lo que dice la Torah. ¿Qué resultados dio que Abraham tomara a Agar? Miren, las consecuencias siguen. Es decir, no es juzgar, no, es simplemente decir lo que está en la Torah. Entonces, hay una serie de consecuencias fatales hasta de sangre, derramamiento de sangre, odio, rencillas, etcétera. Todo tipo de malestar entre la gente. Aquí en la bendita Tanaj vemos las rivalidades entre las esposas de los demás hombres que tuvieron más mujeres en la Tanaj. Entonces, las rivalidades de las esposas las vemos claramente en la Tanaj. Eso no lo quiere el Eterno, eso no es Shalom. Bueno, decía yo al inicio de este encuentro ahora, que muchos rabinos judíos ortodoxos están diciendo, sí, sí puedes tener otra mujer. Casa de Judá, Casa de Israel, están diciendo, los falsos morín de Casa de Israel, diciendo, en la Torah está permitido que se tenga otra mujer. Ahora, hay una secta, en especial los mormones, que veremos que es una secta totalmente mazónica. Ellos te esquiversan todos los versos de la bendita Tanaj. Por ejemplo, vamos a Mateo 25. Y este verso, que es, por así decirlo para que se entienda, sagrado, o sea, este capítulo, lo convierten en un libertinaje del diablo. Mateo 25. Entonces, vamos a ver qué piensan, por ejemplo, sectas como los mormones, o otro tipo de sectas, porque hay cantidad. Miren, denominaciones hay cantidad. O sea, nosotros somos mesijim, mesiánicos, guardamos la Torah, creemos que Yahshua es el Mashiach. Guardamos los mandamientos, guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas, entramos al pacto de Brit Milá, el pacto que nuestro Elohim Yahweh hizo con Abraham Abino, etc. Comemos kosher. Entonces, aclarado esto, quiero decir que hay cantidad de grupos que, aunque se digan mesiánicos, están adoptando la poligamia. O sectas como los mormones. O cantidad de grupos donde la gente llega y se viste de blanco y dice, ya soy un pastor o un roe y les voy a administrar, que sí se puede tener varias mujeres. Entonces, Mateo 25 es uno de los capítulos que emplean estas personas. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y entonces, de este verso dicen diez, diez mujeres y un hombre. No, se está refiriendo a las que Gilot, a las que Gilot. Se está refiriendo a eso. Ya administré sobre Gilgalud, Apocalipsis. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas y tú ya sabes cómo sigue la narración. Ahora, ellos citan el verso seis. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, uno. Ellos dicen, un esposo, salid a recibirle, muchas mujeres. Entonces, ellos utilizan el verso uno, seis, y también utilizan el verso diez. Pero mientras ellas, plural, mujeres, iban a comprar vino, el esposo, un hombre, y las que estaban preparadas se entraron con él a las bodas, plural, y se cerró la puerta. Entonces, dicen, se casó con muchas. Se está refiriendo a que Gilot, no se está refiriendo aquí a mujeres. Entonces, hay tanta torpeza en esto, amados Sahín, que dicen, bueno, eran diez mujeres y salieron a recibir al esposo, pero como cinco no estaban preparadas, entonces, no se casó con las diez, pero sí se casó con cinco. O sea, le van bajando, digamos, ¿no? Entonces, no se casó con diez, se casó con cinco. Y entonces, ¿está aceptada la poligamia? No, se está refiriendo a las que Gilot. Ahora, en el cristianismo, como no entienden nada, porque no estudian Torá, cuando hablan del arrebatamiento, permítanme platicar esto, cuando hablan del arrebatamiento de la iglesia, es decir, ¿quién se casa, Israel o la iglesia? No, pues aquí dice que se casa con Israel. Ah, bueno, entonces la iglesia nada más está invitada, etcétera. Es una confusión terrible porque no, se casa solamente Israel, Israel nada más. Ahora, ellos en su mentalidad, estoy hablando de lo que piensan cristianos, como los mormones, entonces dicen, bueno, no son la novia, o dicen, perdón, dicen, no son las amiguitas de la esposa, sino son las esposas, o sea, las que se casan. Entonces, hay una confusión ahí por la doctrina falsa del arrebatamiento y ellos dicen, bueno, no, no son las amiguitas, no son las invitadas, sino son esposas. No, no, no se está refiriendo a nada de eso. Ahora, ellos también citan Apocalipsis porque hay cantidad de grupos, perdón, amados Sahin. Y además está esto lleno de locos, o sea que, por ejemplo, aquí en Tehuacán y en todo el mundo, pues, sectas que dicen, bueno, se para un tipo ahí lleno de demonios y dice, yo soy el pastor de esta congregación, X o Z, y la gente, lo peor del caso es que se llega al extremo donde la gente está sentada y dice, bueno, yo hoy voy a tener relaciones con esta mujer, aunque tenga marido, imagínense. Y todo está mal, es un pecado horroroso eso, dice, para pasarle más unción. No, ya vimos que los demonios pasan de un lado a otro. Es abominable la doctrina de todos esos sectos. Vamos a Apocalipsis 19, amados Sahin 19, vamos a Apocalipsis 19, verso 7. Y ellos también utilizan este pasuk, este verso, si tienen Apocalipsis 19, verso 7. Dice, gocémonos y alegremos y démosle esplendor o gloria, ellos dicen, porque han llegado las bodas, plural, dicen, ya ven, son muchas, del cordero, y su esposa se ha preparado. Ah, bueno, pero ya no leen eso, ¿verdad? Entonces dicen bodas y esposa. Y ellos dicen, bueno, esto está mal traducido, dicen, esto está mal entendido, no. Dice, son bodas, en plural, y lo de esposa es porque está refiriendo a cada una. No. Dicen ellos, y blasfeman contra el abacados, ellos ni siquiera conocen su nombre, ni lo pronuncian, ni guardan Shabbat, ni guardan nada. Entonces dice, ellos dicen que el Mashiach se casará con muchas esposas. Eso está mal, es una blasfemia. Está hablando de Kehilo, lo vuelvo a repetir. Dice, esposa nada más. Ahora, vamos a ir a un verso que es clave en todo esto y vamos a ir delucidando. Vamos a Shemod, amados, ajín, por favor. Éxodo 21, en el verso 10. Y de hecho, en esta parashah que nos toca en esta semana próxima, voy a hablar sobre los Mishpatim. Y entonces, entra esto que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Si tienen Éxodo, Shemod 21, 10. Entonces, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces, se basan en este pasuk para decir, ya ven, si está permitido tomar otra esposa. Ahora, nosotros ya ministramos, los cinco libros de Moshe, ya están filmados y grabados. Bendito es el Abacados de Yilash el Han, la acabo de es para él. Y explicamos lo que dice la Torah. Cuando llegaban a algún lado y estuvieran en guerra, si hubiera mortandad de varones y quedaban las mujeres solas, bueno, podían tomarlas, pero hay que ver el contexto de todo. O sea, era la guerra, moría el esposo. No la podían tocar. Tenían que esperarse, ni siquiera las uñas se cortaban. No sé si se acuerdan de ello, ¿verdad? Entonces, pero es, ¿por qué era eso? El Eterno estaba dando, dio libre albedrío y estaba dando tiempo para que reaccionaran. Es decir, si convenía o no tomar otra esposa. Aquí dice muy bien, la traducción está bien hecha. O sea, si tomare para él, no es una orden. Dice, si tomare para él otra mujer, se está refiriendo a la guerra, vuelvo a repetir, y tenía que tener cierta distancia de ella, no la podía tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tomara, el Eterno es precioso porque aquí está dando libre albedrío. Entonces, no es un mandamiento tomar otra esposa. Dice, si tomare. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, es como cuando dice en el Bihasha, y si alguno pecare, abogado tenemos. No está diciendo que es un mandamiento pecar. Uno, dos. También no está diciendo que todos pecan. No, está diciendo si alguno, si tomare. Sí, pero el Eterno está dando tiempo. Ahora, otro verso, y lo voy a explicar ahorita con más detalle. Otro verso es de Euteronomio. Vamos para allá, amados Sajín. De Barín 21. Vamos a De Barín, de Euteronomio 21. Y el verso 15 y 16. Y es increíble todo esto que te estoy explicando, porque Rabinos o Morín, etcétera, tanto de Casa de Judá como de Casa de Israel, están poniendo en sus libros que ellos escriben, si se puede tomar, me consta porque lo he visto, no hay que decir algo que no nos conste. Si se puede tomar otra mujer. Entonces, es un libertinaje del diablo esto, ¿no? Si tienen Deuteronomio 21. Sí, 15 y 16. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos, lo que tuviera no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Ahora, esto ya quedó ministrado, y cuando lleguemos a esa parasha, vamos a verlo con detalles. Nada más subrayen y acuérdense que les ministra ahorita qué quiere decir en sí. Pero quiero irme a otros pasajes de la Tanaj. Entonces, ellos confunden Bereshit, por ejemplo. Vamos a Bereshit en el capítulo 12. Ahorita yo les voy a explicar qué significa. Vamos para allá. Algunos ya lo saben. En Bereshit capítulo 12. Si tienen Bereshit 12, Génesis 12, verso 1 al 3. ¿Sí? Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren maldeciré. Y serán benditas, plural, de ahí se toman, en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ellos dicen, ah, dice familias. Dice familias. Todas las familias. Entonces, se puede tener varias esposas. Ellos toman este verso también, los rabinos de un lado, del otro, mormones y sectas, etcétera, para decir, sí se puede tener otras mujeres. No, el mandato no fue eso. Yahshua Hamashiach lo dijo, una sola mujer. Ahora, vamos a ver otros capítulos acá. Bereshit 25, otras citas. Bereshit 25, amados Sahin. Verso 6. Entonces, tú sabes que Abraham, cuando muere Sara, toma a otra mujer, Cétura, pero también tuvo concubinas Abraham. Entonces, en el verso 6, ¿sí lo tienen? ¿25 o 6? ¿Los varones sí lo tienen? Pero a los hijos de sus concubinas, de Abraham, perdón, concubinas, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Bueno. Entonces, dice, Abraham tuvo concubinas, nosotros también podemos, porque lo marca la Torah. No, no lo marca la Torah. No lo marca la Torah. Ahora, tú dirás, bueno, no tú pues, porque piensas bien, pero muchos dicen, pero es que todavía no estaba dada la Torah. No. A Adán le dio una mujer. Ese es el principio. Por eso Yahshua dice, en el principio. No dice cuando se dio la Torah. Ni siquiera dice en la época de Abraham, etc. No, no, no. En el principio. ¿Sí? ¿Omen? Ahora, vamos a ver, ahí adelantito, Bereshit 26, en el 5. Y entonces, ellos utilizan esto para escudarse, ya ve, nosotros también estamos en santidad, como Abraham. ¿Sí tienen Bereshit 26, 5? ¿Sí? Aleluya. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ellos dicen, ¿ya ven? El Eterno, bueno, ellos no dicen el Eterno, ellos dicen Dios. Entonces, Abraham fue un hombre justo, un hombre santo, tuvo muchas mujeres y le dijo Dios desde el cielo que había guardado sus mandamientos, sus estatutos, preceptos y sus leyes. ¿Cómo queda esto entonces? ¿Qué entendemos de eso? Déjenme seguir dándoles el tema y va a quedar todo aclarado. Ahora, cuando leen estos versos, dicen, si un hombre cadó, estuvo varias mujeres, yo también lo puedo hacer. Vamos a ver el Ship 30, vamos a ver el Ship 30, el verso 1 al 4. Vayan anotando, los espero, ustedes me dicen un amén. Vayan anotando. Amados, está habiendo bodas multitudinarias, eso es parte también de que ya eso viene pronto, porque eso es pecado, no lo quiere el Eterno. Entonces, ¿cómo Abraham si siguió los estatutos, las leyes, los mandamientos, los preceptos? Vamos a ver ahorita eso. Si tienen Bereshit 30, 1 al 4. Viendo Rahel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Rahel y dijo, soy yo acaso el hogín que te impidió el fruto de tu vientre y ella dijo, he aquí mi sierva Avila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Avila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Bueno, entonces ellos dicen, dicen, él tomó, Jacob tomó a otra mujer y dicen, Dios, así dicen ellos, no le reprendió, sino hasta lo bendijo. Pero vamos a ver qué contexto hay en todo esto. Si se dice, no, Dios no, no lo reprendió, no, hasta bendijo a Jacob. Entonces vamos a ver el sierv 32 en el verso 24. 32, 24. Sí, esto ya lo vimos. Amén. Pero vamos a ver el transforme de todo esto. A ver. ¿Tienen ver el sierv 32? No, como que no los oigo. 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descuintó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, con él luchaba. Y dijo, déjame porque rayé el alba y Jacob le respondió, no te dejaré sino me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con el ojín y con los hombres y has vencido. O sea, que lucha con el ojín más bien. Entonces ellos dicen, bueno ya ven, tomó a Avila y no lo reprendió, lo bendijo. Pero vamos a ver despuesito esto. Como que están quedando pendientes varias cosas pero permítanme, le estuve orando al Eterno para que me diera cómo explicarlo mejor. Ahora, no toda la casa de Judá cree esto pero lo voy a comentar. Dicen, no toda la casa de Judá cree esto pero lo voy a comentar, dicen, Moshe tuvo dos esposas, Séfora y la mujer Cusita. Por eso se enojaron Miriam y Aarón contra él, le dijeron solamente por la mujer Cusita. No, era una sola mujer la de Moshe. No toda la casa de Judá, vuelvo a repetir, poca casa de Judá cree esto, que tuvo dos esposas y por eso entonces se enojaron Miriam y ya hemos visto eso, vamos a llegar a esa parasha y veremos qué sucedió, recordaremos qué sucedió realmente pero no es que haya tenido dos esposas, es la misma. Ahora, todo este grupo de personas que están promoviendo la poligamia dicen, Gedeón tuvo 70 hijos y si tuvo 70 hijos no lo pudo haber tenido con una sola mujer. entonces, cuando menos tuvo que tener 14 mujeres. Ahora, vamos a ver el número, el jueces, el libro de jueces, vamos para Llamados a Jim, jueces 8, 30, vamos a ver poco a poquito, ¿tienen jueces 8? ¿sí? 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Entonces, si Gedeón fue un kadosh, lo utilizó el Eterno, también su concubina que estaba en Siquem, otra, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiercitas. Entonces, muchos dicen, si fue sepultado en el sepulcro de sus padres, es porque fue un kadosh, porque generalmente tú sabes que si alguien moría, no podía estar en el lugar que quedaron sepultados sus padres. Samuel, en el caso de Samuel ya ministramos, primera y segunda es Samuel. Entonces, vamos a primera de Samuel, amados a Jim, vamos para allá. Recuerda, en esta época ya había Torah, aquí, en la época de Gedeón, en la época de Samuel. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. ¿Sí tienen primera de Samuel? ¿Sí? Capítulo 1, verso 1, hubo un varón de Ramatiam de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Juan, hijo de Liul, hijo de Tuú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. Entonces, dicen, tenía dos mujeres, es lícito. Ellos dicen, es bueno, tenemos bueno, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Pero, lógico que había irritabilidad, había, dice en el verso 5, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concedido tener hijos, verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Yahweh no le había concedido tener hijos. Pero no nada más es por no tener hijitos, sino que aunque tuvieran hijos, de todas maneras había pleito. Vamos a llegar a eso. Entonces, ellos se toman de estos versos y dicen, bueno, es que era estéril. Entonces, por lo tanto, podía tomar, tenía, podía tener otra mujer para que le diera hijos. Ahora, después de todos estos versos que acabamos de leer, ustedes y yo, amados, Sahin, Ayot, después de todos estos versos, todavía tienen la desfachatez toda esta gente que está promoviendo la poligamia para los que son mesiánicos o pseudo-mesiánicos de irse a Gálatas. Vamos para allá. Vamos para allá, Amados, Sahin, vamos para allá. Gálatas. En el 4.16. Entonces, todos estos versos, recuerda, ¿ya los anotaron? Sí, ¿verdad? Desde el 4.16. Cuando lo tengan, me dicen, no me den fuerte. Me echo, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Les dicen este verso. O sea, que todo está manipulado. Y entonces, haz de cuenta que una persona que no sabe nada o quiere pecar por su propia concupiscencia, que es un lujurioso, y entonces le dicen, ¿me echo tu enemigo por decirte que sí puedes tener otra mujer? O sea, ¿cómo manipulan? Todo esto es demoníaco. No, aquí Shaul no se está refiriendo nada de eso. ¿Por qué ponen este verso? Ahora, vamos a ver Mateo 5. Vamos para allá, Mateo 5. Vamos para allá, Mateo 5. Vamos para allá, Mateo 5. Tanto lo hemos leído, ¿verdad? Mateo 5, verso 17 y 18. ¿Amén? No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jolta ni una tilde pasara de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando ya los congregantes de X grupo dicen, bueno, pero es que en la Torah lo prohíbe. No, ya lo vimos que en la Torah sí puedes tomar otra mujer. Dice, si tomare. Y el otro verso queda pendiente, ahorita lo voy a administrar. pero muchos dicen, bueno, aquí está hablando de la Torah y a Shua, Hamashia, que ellos dicen el nombre falso y los profetas. No está hablando de la época de Abraham, donde todavía no había Torah. Pero recuerden lo que dijo Yashua, por eso inicié con ese verso. En el principio, nada más una mujer, en el principio, así le pareció bien al Eterno. Aleluya, es lo correcto. Ahora, vamos a primera de Timoteo, vamos otra vez para allá, dije que íbamos a ver muchas citas hoy. Vamos para allá primera, Timoteo. Aleluya. En el capítulo tres y en el verso dos, vamos para allá. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a administrar, por favor. Entonces, cuando el congregante de alguna manera les dice, pero es que hay esto, él está hablando, sí, le dicen, está hablando de la Torah y los profetas. Y ya viste, Abraham sí pudo tener varias, Gedeo, Abraham, por ejemplo, el caso de Jacob, el caso de Isaac, no. Ahora, ellos citan esto, vamos, primero a Timoteo tres dos, ya lo vimos, dice, pero es necesario que el roe sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Sí lo leyeron conmigo? Bueno, entonces dices, está bien, le dicen al congregante, el pastor sí debe tener una, pero ustedes como congregantes pueden tener muchas. Esa es la realidad de lo que estamos, porque al administrar por teléfono, etcétera, etcétera, esas son las preguntas que llegan. oiga, yo estaba en una queguilá mesiánica, donde me dijeron esto y yo quiero que sea ministrado, por eso estoy dando este tema. Es una preocupación porque quiero que sepan esto, amados sahim, miles de personas están saliendo de falsas queguilás mesiánicas, entonces nosotros tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, en el caso de un servidor tiene que dar la información. Entonces ellos dicen, sí, como roe, una, los congregantes, muchas. Ahora vamos a Tito, eso está mal, es un pecado, Tito, vamos a Tito, en el capítulo uno, aleluya, sí, y en el verso seis, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de diluosión ni de rebeldía, está hablando también de los rohim, de los pastores y entonces vuelven ellos a citar esto, esta cita, perdón, dicen, el roe una, los varones de la queguila, muchas pueden tener y entonces desgraciadamente esto está creando una confusión terrible y se llenan de demonios y de maldición y media ahora, hay un texto que es muy mal entendido y que no tiene nada que ver con el milenio, no tiene nada que ver con el milenio, en sí la cristiandad, o sea, ellos ministran esta cita diciendo en el milenio un hombre va a tener siete mujeres, pero no, vamos a ver que no, vamos a Isaías, por favor, vamos para allá, no está hablando del milenio, Isaías en el capítulo 4, vamos para allá, amados, ajín, 4, bueno, en el Isaías 4, en el verso 1, ¿sí lo tienen, amados, todos, sí, aleluya, dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, no está hablando del milenio, imagínense si la restauración es de todas las cosas y en el principio el ojín dijo a Adán una sola mujer, ¿cómo le va a dar siete? No, eso fue, si quieren ponerle ahí en Sutanaj cautiverio babilónico y ahorita lo vamos a demostrar, cuando fueron llevados a Babilonia ciertamente hubo mucha mortandad de hombres y sobrevivieron más mujeres, porque inclusive muchos que eran pastores cristianos de mucho tiempo, 25, 30 años en el evangelio como ellos a veces se jactan decir eso, a mí me daría hasta vergüenza decir eso, pero bueno, respeto, o sea, en el sentido de que algunos si lo dicen con Roe Palacio estuve 25, 30 años metido en el evangelio, no aprendí nada, fui pastor pero se están lamentando, eso es otra cosa, pero cuando dicen estuve 30 años en el evangelio y yo creo que empiezan a opinar es ahí cuando la gente cae mal porque está pecando de orgullo, a mí mi vergüenza me debe de dar eso, ¿no? ¿o no? Sí, o sea, diciendo mentiras 25, 30 años, a ver, ahora vamos a Isaías atrasito, Isaías capítulo 3 verso 16, si lo tienen amados ahí atrasito, así mismo dice Yahweh por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen y andan con cuello erguido orgullosas y con ojos desvergonzados luguriosas, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies porque ya había tacones y eso lo habían copiado de muchas religiones paganas, entonces el eterno hace algo y en el verso en sí en el verso bueno, vamos a por tanto el Adón raerá la cabeza de las hijas de Sion y Yahweh descubrirá sus vergüenzas porque se llenaron de llagas en la cabeza de las infecciones de los piojos por recuerda que los babilones estuvieron dos años sitiando Yehushalayim, no se bañaban, no había agua, cortaron el agua, ¿sí? ¿Cuántos hay acá? A ver, como que estoy hablando solo, aquel día quitará el Adón el atavío del calzado, las redes sillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, todo lo que es el adorno en las piernas, los partidos del pelo, los pomitos de olor, o sea, los perfumes, los arcillos, los anillos, las joyas de la nariz, las ropas de gala, los matosíos, los velos de bolsas, los espejos, para que no estuvieran ahí de orgullosas, el hino fino, las gazas y los tocados, vean el 24 y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondés, porque lógico una persona que no se baña prácticamente una semana, ¿cómo le da? ¿dos años? Tremendo. Y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, etcétera, etcétera. Dice el 25, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus fuerzas se entrestizarán y enlutarán y ella desamparada se sentará en tierra, o sea, en la cautiverio. Entonces, fueron llevadas y ya aún así ya no veían más allá de su nariz, había por el pecado y entonces como había nada más pocos varones es esta cita de Isaías 4.1 pero no tiene nada que ver con el milenio. El milenio es restauración, no pecado. Viene Yahshua, ¿cómo iba a permitir esto? ¿Verdad? No es posible. ¿Quedó claro esta cita? Amen. Ahora, en el principio ya lo vimos, solo Adán y Jaba, solo Adán y Jaba, recuerda la cita de Yahshua a Mashiach. En el principio. Aleluya. Ahora, bendito es el Abacadosh. Vamos a Matiyahu, vamos a Mateo, ¿quedó claro que es para Babilonia? ¿Fue para Babilonia? ¿Sí? Ok, sí. Bueno, vamos a Mateo, vamos a Mateo, capítulo 5, 5. Y sobre eso, cuando veamos lo de los Mishpatim, vamos a ver, ya expliqué algunas cosas, bueno, no soy doctor en Torah, pues, pero lo humildemente que sé, con mucho gusto. Cuando dice Yahshua, ¿oísteis que fue dicho? Era por tradiciones malas, no verdaderas. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Sí? 27. ¿Oísteis que fue dicho no cometeréis adulterio? ¿Sí? ¿Lo tienen? Mateo 5, 26, 27. ¿Oísteis que fue dicho no cometeréis adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, por favor, pongan atención en lo que les voy a comentar. Miren, los que están promoviendo la poligamia dicen esto, o sea, no casa de juda ortodoxa, ellos no creen en Yahshua, no van a leer Matiyahu, estoy hablando de las falsas queílod mesiánicas, estoy hablando de los mormones, un ejemplo, pero me refiero a las queílod mesiánicas, por ejemplo, falsas. Entonces, ellos dicen, a ver, analicen bien, ellos dicen esto, analicen bien cómo dice el texto, dicen, adulterio y adulterio es codiciar a una mujer casada, ellos dicen eso, anótenlo para que después ustedes me ayuden a administrar, porque hay miles de dudas, oiga Roy, ¿y esto por qué? Y entonces, si no estamos preparados, no vamos a dar una buena contestación, entonces, los falsos pastores, los falsos rabinos, están diciendo, lee bien, dice, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, entonces, como dice adulterio, es codiciar a una mujer casada, y dicen, Yahshua, porque muchos se van a pronunciar su bendito nombre, que es sobre todo nombre, o los mormones esos, dicen, bueno, JC dice, es codiciar, es, no condenó, ellos dicen, solo condenó el adulterio y la fornicación, ellos dicen eso, solo condenó Yahshua, ellos dicen, las falsas que hay los menseánicas, el adulterio y la fornicación, pero, aquí no está hablando nada de eso, ni vas a fornicar, ni estás deseando una mujer casada, estás deseando una soltera, si me doy a entender el juego de palabras que hacen, no sé si me doy a entender, está claro, entonces, dice Yahshua, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, el eterno es claro, bendito es un hombre, no necesita que le quiten ni le agreguen, nada de eso, todo esto está mal como ellos lo entienden, ahora, vamos otra vez a Primera de Corintios, quiero remarcar esto, amados Sajim, vamos para allá, vamos para allá, Primera de Corintios, capítulo 7, vamos para allá, 7, verso 2, 2, ahora fíjate con la explicación que salen, pero primero vamos a leer el verso, si, Primera de Corintios 7, 2 lo tienen, ¿pasaste un buen día hoy? ¿seguro? Aleluya, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno, cada una tenga su propio marido, a ver, y entonces los congregantes como no saben, le preguntan al roe o al rabino, aunque ya se diga mesiánico y demás, oiga, ¿por qué dice eso aquí? Y usted nos está diciendo que sí está permitida la poligamia, ¿saben qué les contestan? Les dicen, miren, aquí les dijo que tengan cada uno su propia mujer porque los corintios eran pobres, como eran pobres, ¿cómo les iba a alcanzar para tener otra mujer? Esa contestación se las dan, tú tienes dinero, te ha ido bien en tu negocio, puedes tener dos o tres, y como la gente eso busca, porque la gente no busca un auténtico te chupa, un auténtico arrepentimiento, vemos fotos que a veces nos han mandado como testimonio de un varón con cinco mujeres, ahora, es una maralla, ¿cómo se desata eso? si tú estudias los sabios de liberación demoníaca, en Bereshiv 34, verso 1, dice, y salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país y la vio así, que en hijo de amor y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, verso 7, pero su alma se apegó a ella, ¿recuerdan todo eso? Sí, las almas se apegan, ahora vamos, entonces les dicen que porque los corintios eran pobres, bueno, qué terrible, no, deuteronomio, vamos a Devarín, amados, deuteronomio 17, deuteronomio 17, ahora vamos a ver qué les dicen sobre esta cita, tenemos que estar bien preparados todos, deuteronomio 17, 17, cuando lo tengan me dicen un amén, bueno, sabíamos, entonces aquí el rey tenía que tener, se tenía que acatar a lo que el eterno dijera y entre ellos dice 17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amotonará para sí en abundancia, a ver todos el 17, amén. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amotonará para sí entonces ellos dicen, bueno, entendamos, a ver, muchas es muchas, ¿cuántas? no sabemos, ¿50? ¿30? pero sí, tal vez, ellos dicen, puede tener 5 o 10 o 3 o 2 y otros sacan una conclusión absurda y dicen, no, entiendan bien, aquí se está refiriendo al rey nada más, los demás y pueden tener mujeres, más mujeres, es como lo del roe, ¿no? El roe no puede tener otra mujer, según ellos, 1 Corintios 7, 2, o aquí el rey, el rey no puede tener muchas mujeres, pero sí puede tener algunas, esas algunas, ¿cuánto es? ¿qué número es? Es como cuando, ya lo he ministrado, cuando alguien dice, te tomas un té, sí, agarras un puñito, ¿cómo es? viene en cápsula, ¿cómo es eso? No, agarras un puñito, lo que agarra tu puñito, pero una mano de una persona, una mano grande, o sea, es diferente, ¿no? ¿sí o no? Las medidas, o sea, algunas no son muchas, pero algunas cuántas son y muchas cuántas son, no, y luego dicen, no, 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 no se fijen en eso, aquí el mandamiento es nada más para el rey, los demás sí podrían tener muchas mujeres, no, está mal eso. Ahora, vamos a ver, Deuteronomio, vamos a ver para allá, Deuteronomio 21, vamos para allá, Deuteronomio 21, permítanme revisar, Deuteronomio 21, 15, ¿sí? Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida, le hubieran dado hijos, o sea, que las dos tuvieron hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida. Bueno, aquí está hablando en primer lugar, no está avalando que se tengan dos mujeres, uno, dos, está hablando que si comete eso, la primogenitura, lógico, es de la primera mujer, no sé si me doy a entender, son dos puntos, uno, no lo está probando el Eterno, dos, está hablando sobre la primogenitura, entonces tiene que ser de la primer mujer, ese es el primogénito, ¿de acuerdo? ¿sí? ¿Omen? Ahora, dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, tremendo, ¿verdad? Con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, ¿te das cuenta? Esto, lógico que iba a crear unos problemas terribles, o no, unos problemas terribles, ahora, acaso, si el Eterno lo sacó de Mishraim, de Egipto, de la esclavitud, para dar la Torah, que es libertad, ¿cómo los iba a encadenar con ese tipo de problemas? Es porque ya lo habían cometido, si un hombre tuviera dos mujeres, es como, y si tomara otra esposa, no es una orden, no es un mandamiento, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, pero quiero ministrar un poquito más sobre este verso, un poquito después, quiero leer, que leamos, vamos a Mishraim, a Proverbios, vamos para allá, Proverbios capítulo 5, amados, bendito es el abacados, Proverbios 5, el rey Salomón escribió Mishraim prácticamente al final de sus días, comprendió que muchas cosas que había hecho estaban mal, él mismo se autorregaña, pero más bien que el rojaco le da a entender eso, entonces, si tienen Proverbios 5, amados, si, el verso 18, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, aleluya, una mujer, él entendió eso, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña, aleluya, aleluya, y tuvo muchas mujeres, pero él entendió que no había hecho bien, subrayenlo, o si no, pónganlo en su tanaja, ahí, una aclaración, o un, no sé, cómo le hagan, amados, ahí en sus apuntes, y vamos a anotar esto en nuestros apuntes, se los voy a dictar, amados, o sea, es que la gente que comete eso, ahora, pero vamos a ver, qué pasó con Abraham, qué pasó con Jacob, o sea, qué, por qué, bueno, anoten esto primero, el rey Salomón reconoció que lo mejor, porque es mandato de Yahweh, era una sola mujer, una sola, una sola, una sola mujer, sí, ya lo anotaron, yo era médico de varios mormones, ellos me dejaron de ver, lógico, empiezo a ministrar Torah, y mucho antes, de mucho antes, sabes, el señor llegaba con una, y llegaba con otra, y llegaba con otra, es lógico, según él no estaba en adulterio, lo permitía Dios, no, qué terrible, vamos a Proverbios 18, Proverbios 18, verso 22, vayan anotando las citas ahí, Proverbios 18, verso 22, bendito es el abacados, Proverbios 18, verso 22, lo tienen, y el que haya esposa, no esposas, el que haya esposa, y él viene, alcanza la benevolencia de Yahweh, todos, amén, entonces, una sola, una sola, ahora, actualmente, vuelvo a repetir, algunos rabinos, o, roín, o como se hagan llamar, etcétera, casa de Israel, o de casa de Judá, ellos quieren que haya poligamia, bueno, yo me puse a pensar, bueno, qué más da, no, para ellos, si allá hay rabinos transexuales, no nada más homosexuales, sino transexuales, qué más da, no, que haya poligamia, para ellos, nosotros reprobamos eso, ahora, vamos a ver lo de Abraham, en el caso de Abraham, vamos a analizar el pensamiento, o sea, toda la situación que sucedió, Sara se equivocó, así ponlo en tus apuntes, Sara se equivocó, ¿qué es lo que pasó con Sara? no estamos criticando a nadie, no es la Shonjara, Sara se equivocó, ¿cómo se vio ella? pues, se vio, uno, grande, de edad, dos, estéril, lógico, ya se había retirado su periodo menstrual, etcétera, 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 ¿y cuál fue su equivocación? ella, pensó que de esa relación con Agar, Abraham y Agar, vendría la promesa de Elohim, pero sabemos que el hijo de la promesa es Isaac, Bahu Hashem Yahweh Sebaot. Ahora, ya vimos hace, en la administración de la parasha de Itro, cómo los consejos, los consejos de una mujer que se equivocó, reconoció que se equivocó, después le dice que la despida a la sierva y al hijo, y después el Abacadosh le habla a Abraham, le dice, lo que dice tu esposa es lo correcto, ¿se acuerdan? Sí, pero vamos, ¿qué es lo que pasó acá? Sara se arrepintió, estoy seguro que Abraham también, después vamos a ver lo demás, y entonces hicieron teshuva, le pidieron perdón al Eterno, y el Eterno los bendice. Ahora, quiero que vayamos, por favor, a Gálatas, esto ya se ministró en las cartas, Gálatas, vamos para allá, Gálatas 4, 4, hasta los mismos Akenín ya nos han ministrado en Shabbat en la mañana, todo esto, Gálatas 4, verso 22, ¿sí? Bueno, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, aleluya, esa es la respuesta lógica, a ver, 2, 22 y 23, amados Akenín, amén, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, uno de la esclava nació según la carne, así que el de la libre esclavo de Dios. Aleluya, ahora, ¿qué pasó con Jacob? ¿qué pasó con Jacob? Fue engañado, fue engañado, ahora, recuerden lo que platicamos, porque está en la Torah, el ojín lo bendijo, entonces, él fue engañado, y él no iba a votar, ¿a quién? ¿con quién se casó primero? Con Lea no la iba a votar, entonces, el Eterno no aprueba, él tenía muchas mujeres, pero veamos esto, el contexto, él fue engañado por la BAM, ahora, vimos el ejemplo de Gedeón, él tuvo 70 hijos, los 70 hijos fueron asesinados, ¿y por qué no los de Jacob, tú y yo no estuviéramos acá? Porque el Eterno hizo una promesa, y él cumple sus promesas, a pesar de los, de los pecados de su pueblo, la gente hace teshuva, o si la gente no hace teshuva, el Eterno los aparta, pero él cumple sus promesas, ¿sí me doy a entender? O sea, porque si no tú y yo no estaríamos acá, por lo que sucedió con Jacob, ahora, los 70, vamos a jueces, por favor, vamos a jueces 9, es que hay que entender, o tratar de entender, la sabiduría del Eterno, no lo vamos a tratar, a comprender totalmente, pero el Eterno cumple sus promesas, y dijo que no pueden desaparecer la luna, las estrellas, porque si no, entonces Israel tampoco existiría, aleluya, jueces 9, jueces 9, verso 1 al 5, ¿sí lo tienen? Abimelegui hijo de Jerobal, fue a Siquen a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos los hijos, de todos los, perdón, los de Siquen, ¿qué os parece mejor que os gobierna 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierna un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquen, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, recuerda, de dónde venía este, porque decían, nuestro hermano es, y le dieron 70 siglos de plata del templo de Balberit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos, vagabundos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Juan, el hijo menor de Jerobal, que se escondió, 70 hijos, ¿de qué valieron verdad? Ahora, las consecuencias del pecado, en el caso del rey David, es que el problema dicen, bueno, si David tuvo muchas mujeres, ¿por qué yo no? Entonces, pero no es así, veamos todas las consecuencias, y eso ya lo estudiamos, todas las consecuencias, la maldición que vino sobre la vida de David, ahora yo ministré eso porque lo marca la Torah, la Tanaj, ya no vivió tranquilo después del pecado, él fue tomando mujeres, pero después de tomar, en especial la casada, ya no, y las demás, de todas maneras, o sea, en el caso de David, el Eterno trajo tragedia a su casa, en el caso de Salomón, por ejemplo, si está advirtiendo el Eterno, que no tomen mujeres, porque torcerán su corazón, fíjense, las mujeres torcieron su corazón, eso está, ¿de acuerdo? que sí, lo torcieron, y entonces, de ahí viene la división del reino, y ya hemos estudiado un par de veces, o si no es que más, las dos casas de Israel, de ahí viene la división, trae división, de las dos casas, la división es por ello, ahora, vamos por favor a Bereshiv, vamos para allá a Bereshiv 2, Amado Sahim 2, 24, ahora, lógico, hay gente que quisiera seguir, pecando, o quiere seguir pecando, y dirá, no, aunque nos digan mil textos, de que no se puede, sí se puede, bueno, porque el pecado, les llama la atención, y se acabó, 2, 24 de Bereshiv, ¿lo tienen? Sí, por tanto, dejará el hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, a ver todos, Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre, y su madre, y su hija, mujer, y se van a su madre, y te remite a Mateo 19, verso 5, en un principio eso dijo, Yasha, se acabó, eso es lo original, eso es lo primero, se entrará al milenio, entonces, en la restauración, ¿cómo? con siete mujeres, esa cita de Isaías 4, está mal entendida, ya lo vimos que fue para Babilonia, ¿de acuerdo? Pero bueno, era una profecía en aquel tiempo. Ahora, vamos otra vez a Debarim, vamos a Debarim, amados ajín, por favor, a Deuteronomio, Bendito es el abacadús, Deuteronomio, las rencillas, los pleitos, las herencias malditas, muertes, los hijos de David, cómo acabaron, etcétera, 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 del rey David, Deuteronomio 21, ahora, déjenme hacer una aclaración, antes de que se me olvide, porque si no, después ya puede ser que se me olvide, miren, las concubinas, por ejemplo, murió Sara, y entonces Tomasetur a Abraham, por esposa, y las concubinas, no quiero faltar para nada el respeto, Abraham entendería mal, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no, no entendió mal, entonces, porque dice el Eterno, que fue obediente en todos sus estatutos, ordenanzas, mandame los Mishpatín, los Jujín, los Edot, etcétera, que vamos a ver en esta parasha, yo les voy a decir una cosa, por lo que hemos visto, nunca el Eterno, dicen romanos que los dones son irrevocables, ¿sí? O sea, la bendición que el Eterno da a un hombre, o a una mujercita, a una mujer, él no los quita, él permite que el hombre haga ciertas cosas, entonces, en cuanto los estatutos, que le mandó Yahweh a Abraham, Abraham cumplió, a eso se está refiriendo, lo vamos a entender mejor, en esta parasha que viene, por ejemplo, es algo tan sencillo como esto, oye, haz esto, sí, viene y lo hace, haz el otro, sí, por ejemplo, levanta esos papeles, sí, sí, etcétera, pero, en el caso mío, yo tengo limitaciones, soy humano, y no me doy cuenta, que no levanta unos papeles del patio, no se lo mandé yo, pero, él no lo hace, o sí lo hace, entonces, aquí debemos entender, que los decretos, los mandamientos, que Yahweh le mandó a Abraham, directamente, sí los hizo, no sé si me doy a entender, y el Eterno, no le quitó la bendición, la unción, no le quitó nada, porque tenía poder Abraham, espiritual y económico, no le quitó eso, ahora, cuando estudiemos, todo lo de las genealogías, vamos a ver, cosas tremendas, pero vamos, si tú, y yo leímos bien, porque así fue, al oriente los mandó, entonces, muchos descendientes de Abraham, adoran al dragón, y entonces, eso, vamos, eso, eso, va a traer serias consecuencias, para Israel, de hecho, ya lo va a ver, y la guerra que se viene, etcétera, 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 entonces, vamos a ver eso, después son las genealogías, todas las genealogías, bueno, ahora, vamos otra vez, a Deuteronomio, para que quede más claro, 21, 15, vamos para allá, Deuteronomio, 21, 15, entonces, todo lo que le ordenó Yahweh, a Abraham, lo cumplió, ¿de acuerdo? ¿sí? ¿no había Torah? Ah, pero ya había dicho el Eterno, que era más una sola mujer, el Eterno, tiene, hay cosas que no podemos entender, más allá, pero sabemos que, todo eso trajo consecuencias, nada más la unión con Agar, todos los ismailitas, que odian a Israel, bueno, Deuteronomio, 21, 15, ya lo leímos dos veces, si quieres anotar en tus apuntes, para que sepas de qué se trata, una de las mujeres, ya no vivía, aquí, aquí, en el 15 y en el 16, es que una de las mujeres, ya no vivía, entonces la primogenitura, ¿de acuerdo? ¿sí? Mira, a ver, dice el 16, en el día que se hiciera heredar a sus hijos, lo que tuviera, no podrá dar el derecho de la promigénitura, promigénitura, perdón, al hijo de la mala, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, entonces aquí, ya no vivía una de las mujeres, de eso está hablando la Torah, acá, ahora vamos a ir concluyendo, vamos a la primera de Timoteo, vuelvo a repetir, a pesar de tantas explicaciones, pues siempre va a haber pecado, y los necios, que no aman a la vaca 2, y se escudan en una disque quejila mesiánica, X o Z, donde el primero que está bien perdido, es el rabino, el moreo, el pastor, como se le llame, vamos a primera de Timoteo 3, primera de Timoteo, vamos a resumir acá, primera de Timoteo 3, 2, entonces vamos a empezar por los rohim, los pastores, si lo tienen, pero es necesario que el rohe, sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ahora vamos con los ayudantes, ahí en primera de Timoteo 3, 12, si, los ayudantes sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen sus hijos y sus casas, o sea, ya vimos el error que hay, para malentenderlo, de sus casas, entre varias, que tenga varias mujeres, no, ahora vamos con los Akenín, los ancianos, Tito, Tito, capítulo 1, 5 y 6, ¿lo tienen? por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos, en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución, ni de rebeldía, entonces, aquí se incluye rohín, ayudantes, ancianos, ahora, el ojín, si gustan anotar esto, por favor, el ojín toleró, esto, o sea, que hubiera poligamia, él toleró, no, lo ordenó, él lo toleró, porque él es paciente, él es paciente, el ojín toleró esto, pero hubo castigos, en todos los casos hubo castigos, en todos los casos, ahora, vamos a Isaías 40, entonces, que quede claro, que en todos los casos hubo castigos, cualquier caso, que tú vayas a analizar, en la Tanaj, todos tuvieron castigo, ¿de acuerdo? ahora, vamos a Isaías 40, verso 3, y 4, entonces, todo lo torcido, se tiene que enderezar, por eso, tuvo que venir, Mashiach y Ashwa, bendito es su nombre, y él viene por segunda vez, si tienen Isaías 40, 3, vos que claman en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Elohim, todo vayase alzado, y bájese todo mundo, y todo monte collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, aleluya, por eso vino Yashua Mashiach, a ver todos, el 3 y el 4, Amén. Ahora, ¿por qué dice esto, el profeta, de Yohanan, de Juan? porque lo dice, por las tradiciones, anótenlo ahí en su tanano, en sus apuntes, que había muchas tradiciones, que no, no son verdad, son mentiras, y son pecado, lógico. Entonces, por eso, bendito es su nombre, el eterno, tuvo que venir, y, y, y que se enderezara, todo lo que estaba torcido, entre ellos, toda esta idea, de tener varias mujeres, entre tantas cosas. Ahora, una de las tradiciones, más fuertes, es esta, la poligamia, entonces, anótenlo también, una de las, tenemos que entender, el contexto, eso, el eterno, no le mandó eso a Abraham, o sea, fue obediente, en lo que le, 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 le dijo, pues sí, lo cumplió, no estoy criticando a Abraham, estoy diciendo lo que dice la Torah, ¿tuvo consecuencias? Sí, sí, tuvo consecuencias, mira, se sigue derramando sangre, a estas fechas, y el derramamiento de sangre que viene, consecuencia de ello. Vamos a Mateo 15, por favor, Matiyahu 15, no sé si lo tienen, vamos allá, a Matiyahu 15, hay cantidad de citas, pero vamos a hacerlo ya, un poquito más, ligerito, Mateo 15, verso 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis, el mandamiento del hojín, por vuestra tradición? Todos el 3, o men. Verso 6, ya no, ya no ha, ha de honrar a su padre, o a su madre, así, habéis invalidado, el mandamiento del hojín, por vuestra tradición, y eso tú lo encuentras, en la página, gozoipaz.mx, en los audios de Mateo, de Matiyahu, está explicado, todo eso con calma. Ahora, vamos a ver, en Hebreos, vamos para allá, vamos a la carta a los Hebreos, que en su tiempo, ya llegaremos allá, Hebreos 9, amados al him, ya vamos terminando, Hebreos 9, y entonces, por eso, está escrito eso en Isaías, se tenía que enderezar todo lo torcido, Hebreos 9, 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, y vamos a entender, cuando llegamos a la carta, entonces, hay una serie de tradiciones y de cosas que no son Torah, que no lo mandó el Eterno, todo esto se va a reformar, por eso viene Yahshua, va a poner a cada quien en su lugar, a todos, y entonces, nos enseñará realmente a guardar Torah, pero lógico, hemos aprendido que solamente una mujer, ahora, la conclusión es esta, vamos a Mateo, vamos para allá, vamos a Mateo 19, amados, por favor, Mateo 19, verso 4, palabras de Yahshua Mashiach, Amén, Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará su padre, su padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos nada más, serán una sola carne, bendito Yahshua Mashiach, entonces es la conclusión, este verso, está hablando del principio, no interesa lo demás, el principio, y es la restauración, entonces el milenio, ahora, lo que yo veo en la práctica, en el consultorio, es esto, pleitos entre las esposas, o veía yo, ahora es entre las amantes, el adulterio, etcétera, de todas maneras, pleito entre ellas, rencillas, infecciones de todo tipo, eso querrá el Eterno, pleitos entre los hijos, eso si lo sigo viendo, por el dinero, a quien le da más el papá, si le dio más al amante, o en el caso, cuando veía yo los mormones, a quien le dio más dinero, a una esposa, o a la otra, etcétera, etcétera, eso no lo quiere el Eterno, eso no lo quiere para nada el Eterno, fíjense muy bien, con qué vamos a terminar ya, para cerrar, todo esto, trajo castigos, a ver, perdónenme que los lleve una vez más, a Deuteronomio 21, creo que vas a soñar con esa cita, y van a ver cómo, tiene que ver una cosa con otra, Deuteronomio 21, 15 y 16, bueno entonces había guerra, y entonces moría el esposo de esta señora, y entonces pues tenía que, si la tomaba no la podía tomar de inmediato, pero el resultado, iba a ser un hijo rebelde, fíjense muy bien, ya leímos Deuteronomio 25, 21, 15 y 16, ¿de acuerdo? Sí, homen, verso 18, fíjate, tiene que ver, si alguno tuviera un hijo con Tomás y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, en la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es con Tomás y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá, qué casualidad, ¿verdad? ¿por qué está este verso acá? Generalmente los hijos, no de la esposa, sino de otra persona, son rebeldes, porque eso vende sus padres, este verso 18, tiene que ver con el 15 y el 16, entonces, los disque matrimonios así, luego todavía los ponen ahí, y les dan, y fíjense, lo peor, les dan la Sheva Brajot, lo peor de todo, es que mencionan el nombre bendito del Todopoderoso, en esa asquerosidad, dejemos los mormones, eso ya, esos están perdidos, igual, pero mencionar el nombre Kadosh, tres veces Kadosh, eso es una abominación, yo siento que ese pecado no tiene perdón, porque es ya estar en un plan de blasfemia total, bueno amados ajín, que el Eterno les bendiga, y les guarde para los amados ajín, que nos dieron, pues bendición de conectarse, no el favor de conectarse, a ti te conviene conectarte, aleluya, porque aprendes, o no, es bendición para tu vida conectarte, entonces, que el Eterno te bendiga, y te guarde, y nos veremos, si el Eterno lo permite, en este próximo Shabbat, para continuar la Carta a los Romanos, si no es que el Eterno me pone un tema, sobre todo lo que está sucediendo en el mundo, y la Parashah de los Mishpatim, para el Shabbat, que el Eterno te bendiga y te guarde, Shalom, amados ajín, Shalom, Deidraos. Deidraos. Gracias por ver el video.